Cuando menos lo esperaba Ha llegado y se ha quedado a vivir en su casa Han cambiado tantas cosas desde su llegada Aunque ella resistía mucho la deseada Y es que ha llegado un ángel Un ángel Es un ángel, sí señor Un ángel Hay un ángel en su vida Y en su corazón Ay, qué bien te está quedando ese mapa, Adrián ¿De qué está hecho? Harina, agua, sal Chile, cilantro, frijoles Es un mapa de México, ¿no? Hola a todos, les tengo una noticia Mira mamá Ah, qué bonito cuerno, hijo ¿Qué creen? Voy a salir en la televisión ¿Cómo? Resulta que el programa Sin Maquillaje Está haciendo una serie de reportajes a mujeres ejecutivas Y van a hacer un reportaje sobre mí Oye Ya saben, una mujer exitosa Que todavía tiene para... Mamá ¿Qué quieres, hijito? No es un cuerno, es... Es de mala educación interrumpir cuando se está hablando Sí, Adrián, haz una cita con su secretaria Está bien, cariño, lo siento, amorcito A ver, ¿qué me vas a enseñar? Es un mapa de México Oye, sí es idéntico Hasta en el olor En el chile, cilantro, perejil Un poquito de aguacate y hacemos una rica salsa ¿Y qué más hiciste en un día? Nada mamá, ya puedes seguir hablando de ti misma Gracias ¿En qué estábamos? En Sin Maquillaje ¿Eso? ¿Saben? Me encanta Gina Rojas, soy fan Bueno, pues ella siempre hace entrevistas a gente muy, muy interesante Entonces, ¿por qué te van a entrevistar a ti? Mamá, estás insinuando que mi vida no es interesante Bueno, es que las entrevistas son algo largas Durán 12 minutos ¿Cómo? Es el tiempo justo para unir mis panecillos ¿Y cuándo empiezan? Ya empezaron esta tarde Todo el equipo de cámaras y micrófonos fue a mi oficina Y me vieron checando un comercial, hablando con vicepresidentes, tomando dos que tres llamadas por teléfono Bueno, a veces tres al mismo tiempo Y a eso le llaman hacer televisión Mira, mamá, te sigues, te sigues burlando Y no te digo cuándo viene Gina Rojas a esta casa Gina, ¿viene aquí? Sí ¿A esta casa? Sí Ay, no, no, no Te juro que me voy a portar bien, te lo juro ¿Y cuándo viene? Hoy 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 Viene a esta casa Viene a conocerla, a ver el ambiente Y sobre todo a conocer a mi familia Mariana, ¿por qué no me dijo antes? ¿Mmm? Me importa, la casa está impecable Me hubiera yo ido a cortar el pelo Sí Me hubiera ido yo al salón No, 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 es que me voy Yo necesito unos jeans rotos ¿Y sabe qué? Yo me tengo que ir a rasgar ¿Yo también? ¿Tú vas a rasgar? Quizás Hola Gina, buenas noches, adelante Buenas noches, ¿qué tal? Estoy buscando a Mariana Torres ¿Soy yo? No te acuerdas de mí Estuvimos en mi oficina Plata y que Ay, perdón Es que no te reconocí Sin un teléfono en cada oreja Ay, qué bonita tu casa ¿Ya la pagaste? Bueno Si quieres luego me respondes Y este debe ser tu marido Bueno Si quieres luego me respondes Qué tal, mucho gusto Yo soy Ángel Leal Soy el amo de llaves Y soy un gran, gran admirador Ay, sí, mi vida Yo soy la cenicienta Angelito Eh, Gina Me gustaría presentarte mucho a mi hijo Hijo mío Ven acá Él es Adrián Es guapo, ¿no? Hola Adrián ¿Qué se siente tener una mamá Que va a salir sin maquillaje? Nada Mi abuelita dice que es un programa local Y nadie lo ve Bueno Nada más que un público muy selecto Claro Yo soy Mona Ríos La mamá de Mariana Supongo que todos tenemos que ser algo Vaya Que usted se ve diferente en persona No hay duda que las luces Y el maquillaje Disimulan las arrugas Eh, no, no, eso también Eh, Gina Me gustaría también presentarte A Paulina Ella es la hija de Ángel Me imagino que esta debe ser Una ocasión muy especial para ti Ya que te dejan quedarte en la sala Con toda la familia, ¿no? Claro Sí, cuando me acabo mi ración de pan y de agua Me dejan sentarme diez minutos en la sala Señora Rojas Dime Gina Está bien, Gina Yo nunca me pierdo su programa Siempre lo veo mientras horneo mis panecillos Ah, ¿sí? Sí ¿Y no quisieras hacerme alguna pregunta o...? Pues de hecho, sí Sí, tengo una pregunta que hacerte ¿Dónde encontraste a tu amor de llave? Mamá ¿Por eso tengo que quedarme? No, mi vida No Puedes subir con Paulina a ver la televisión ¡Yupi! Sí, como siempre Van a ver Sus programas educativos, ¿verdad? Pero hoy pasan el especial de terror Sí, por eso Vas a ver el programa educativo Sí, Adrián Vamos a la compu A ver un programa educativo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Entonces ¿Dónde lo conseguiste? Bueno, mira La verdad yo no lo conseguí Lo consiguió mi mamá ¿Y te lo quedaste tú? ¿O lo compartes? Un momento, Gina Yo hago el quehacer de la casa No juego a la casita, ¿eh? ¡Qué desperdicio! Bueno Espero que mañana encontremos algo interesante Para que mi público no se me duerma Estaré aquí tempranito con todo mi equipo Para seguirte en tu recorrido diario Espero que encontremos algo muy interesante, Marcela Mariana Es lo mismo, hasta luego Adiós, Gina Adiós, Ángel ¿Te cuidas? ¿Tú también? Adiós, Ángel Te cuidas Vamos a la biblioteca Es más corto por aquí Sí Esta película es una bobada ¿Cómo le vas a cortar la cabeza a alguien Con una tarjeta de crédito? Pues solo si eres banquero Yo me voy a dormir Hasta mañana Buenas noches Descanse, mi vida Y recuerden Los fantasmas están muertos Pero viven cerca de usted Me asustó más de lo que pensaba Ay, sí Paulina, ¿podrás dormir bien después de esto? Ay, claro, papá Después de tomar un año de matemáticas con solterías Da nada, me da miedo Hasta mañana Un descanso Mi hijita Yo creo que mejor me quedo aquí a dormir Mamá, ¿vives enfrente, cruzando la calle? ¿Y si tiene miedo, qué? Ay, qué miedo, ni que nada Yo lo que quiero es estar aquí para cuando llegue la gente de la televisión Ah, eso ya me lo suponía Está bien, mamá, te puedes quedar Eh, para no molestarte, me puedo dormir en el sofá Hola Yo tengo una cama doble en mi cuarto Ay, Ángel Mamá Ángel, por favor Estamos bromeando Quiero decir, es que Mona se puede quedar en mi cuarto Y yo me quedo en el cuarto de Adrián Bueno, no es la mejor oferta que me han hecho en mi vida Pero tampoco es la peor Además, me quiero quedar aquí cerca de mi familia En caso de que se aparezca un fantasma O un vampiro Ay, ya, dejen de hablar de eso Ay, si se parece a Tom Cruise, mira Que me muerda el cuello ¡Ah! ¡Darte! Mamá, mírame No No A la biblioteca, no No Dios Oigan Despierten ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Lo que pasa es que tuve una pesadilla y no puedo dormir ¿No puedo quedar aquí? No, ya no cabes Vete de aquí Mariana 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 ¿Qué pasa, chiquita? Lo que pasa es que tuve una pesadilla y no puedo dormir ¿No puedo quedar aquí? Sí, mamacita A ver Cuéstate Yo aquí te cuido, ¿eh? Sí, sí, sí Yo te cuido Pautista La escobita No tienes miedo, ¿verdad? A dormir Ah, ah, ah Ángel Ángel Gina, no tengo tarjeta de crédito Ángel Ángel ¿Qué pasó? Paulina tiene miedo y quiere que vayas a su cuarto Esto es vida Ya llegué, mi hijita ¿Qué pasó? Ah, hola, pasen ¿Está tu mamá? Sí, está ahí arriba Bueno, es hora de saber si nuestra ejecutiva usa hilo dental antes o después de cepillarse los dientes Buenos días, Ángel Hola, Mariana Amigo, pero me jala las cobijas Me vine a dormir aquí Pues a mí Adrián me dijo que Paulina tenía una pesadilla y por eso me vine acá Ángel Me pasas las pantuflas, por favor ¡Volteate! Bueno, total, no pasó nada, ¿no? Fue un simple error y mejor lo olvidamos, ¿sí o no? Sí Está bien Es un trato entre nosotros Un secreto Un secreto Un secreto ¿Qué le parece si le preparo unos deliciosos waffles? Ah, eso suena bien ¿Sabes qué me gusta mucho cuando le pones crema batida? Vaya, vaya, buenos días ¿Y qué más lleva la receta? ¡Nada! ¡Corte! ¡Vaya, vaya, buenos días! Van a, van a grabar a Paulina, ya pesaron No, a Paulina no Estamos esperando a Mariana Torres que está ahí dentro después de pasar toda la noche con su atractivo amo de llaves, Ángel Leal ¡Ay, bendito sea Dios! Y aquí están ¡Qué carita de felicidad! ¿Y cómo empezaste tu día? Muy bien, pero no como ustedes se lo imaginan Bueno, de hecho, cuando les platique lo que pasó, se van a reír Pues no lo creo, pero así tú dices Bueno, lo que pasó fue que Ángel, cuando se metió a la cama, no sabía que yo estaba ahí Entonces, ¿sí durmieron juntos o no? Bueno, técnicamente sí, aunque en realidad, no Este, lo que pasa es que estábamos viendo una película de espanto y Mona se quedó a dormir Entonces la confundiste con Mona No, no, no No, no, lo que pasa es que Mona se quedó en mi cuarto y yo me quedé a dormir en el cuarto de Adrián Ay, ¿y entonces quién durmió en tu cama, chula, Ricitos de Oro? Miren, señora Rojas, ya subo bien Es suficiente que usted haya venido con esa cámara y con este micrófono a mi casa Y haga de una situación familiar un escándalo Estoy harta de su amarillismo Y es más, sí dormimos juntos Pero no pasó nada Aquí acabó la entrevista, adiós, gracias Ángel, véte Mamá Bueno, esto es lo que yo llamo tener un lindo carácter Pero ustedes, por favor, no se muevan de ahí, que en un momento regresamos Así es, está bien Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Ya habló con su abogado? Ya Ya, ya le platiqué todo, le conté el sucedido Y de cómo esta señora me quiere desprestigiar ¿Y qué le dijo? Que me tome unas vacaciones En donde nadie me conozca Y que si ese programa sale al aire en mi carrera Se acabó Pero, ¿quién ve ese estúpido programa? Bueno, aparte de ti, solo tres millones más Todo el mundo va a creer que tengo amores con mi amo de llaves Bueno, y finalmente podría estar peor Sí, podrías haber estado sola Mamá, si hablan de la oficina, ¿qué? Que ya voy Supongo que de los waffles con crema batida no hablamos, ¿verdad? No Señora Rojas No sabe cómo le agradezco que haya venido hasta acá Sí, sí, sé Y dime Gina Está bien, Gina Acerca de lo ocurrido esta mañana Estás tratando de convencerme de que no pase la entrevista, ¿verdad? Pues sí, tenía yo la esperanza Si crees que seduciéndome lo vas a lograr, estás muy equivocado No lo vas a lograr No pensaba intentarlo Bueno, tal vez Si sí me sedujeras Podría ser que lo lograrías Gina Usted no puede pasar ese programa al aire Ángel Yo soy periodista y la gente quiere saber la verdad La verdad es que no pasó nada La gente no quiere saber eso Que no le importa a Mariana Su carrera, lo que le pase a ella ¿Realmente? No No me importa ¿Ya te hice? Ay, vaya que sorpresa ¿Se arreglaron? En eso estábamos Ángel Tengo una ventana atorada en mi departamento ¿Me la puedes arreglar, por favor? ¿Ahora? Ahora Claro que sí Esto va a estar mejor que la lucha libre Máscara contra cabellera Francamente, yo tengo muchísimo que hacer Y yo también Así que voy a ir directo al punto, ¿eh? Estuve visitando a un viejo conocido Que por cierto es el director de su estación Sí Seguramente le dijo que el contenido de mi programa Lo decido yo Sí Eso fue lo que me dijo Entonces esta charla está concluida Hablamos de donde nos conocimos Que fue... Ah, en una convención en la playa Y eso a mí que me importa Es que hablamos de la joven Que lo acompañaban aquel entonces Que por cierto No era su linda esposa Ah, ¿no? No ¿Tú crees que a ella le interesaría saber Con quién estaba su marido? No No No, no creo que debiera saberlo Eso mismo me dijo el director Así que tenemos un trato, Gina, ¿eh? Ni modo No siempre se gana Muy buena filosofía Permíteme Chao, Gina Bye Y ahora con ustedes Gina Rojas Amigos, buenas noches Hoy, en Sin Maquillaje Veremos los extraños hábitos sexuales De un habitante de nuestro valle Me refiero al Gavilán Poyero Pero antes, unos mensajes comerciales ¿Gavilán Poyero? ¿Qué pasó? Mola, no sé cómo lo hiciste Pero lo lograste Mamá, tú la convenciste Ay, es cosa de saber hablarle a la gente Tú tienes que ser amable, comprensivo, educado Y un poquito chantalista Mola, eres lo máximo Ay, mamá ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y arruinar mi diversión? No Te lo agradezco mucho, mamá Ay, Mariana Tú eres mi hija ¿Creías que me iba a quedar cruzada de brazos Mientras alguien te hacía tu vida miserable? Buenas noches Finalmente, no hablo de usted Aunque sí de su mamá Oye, Ángel No hemos platicado de lo que pasó anoche Pero sí, no pasó nada Yo me quedé dormido y usted también Sí, y yo con las sábanas y cobijas hasta tapar Claro, y yo en mi lado de la cama Seguro Sí ¿Este? Sí ¿Y no... no soñaste algo como raro? No Aunque nunca me acuerdo de mis sueños Yo tampoco Aunque... ¿Qué? No, nada Nada, nada, nada Además es imposible Sí Imposible No, nada Gracias.